Buenos días, bueno, estoy aquí en el hospital en el que trabajo, en el nuevo clínico, en la urgencia, en la puerta de mi urgencia y os tengo que contar dos cosas importantes. La primera es que acabo de recibir, aquí tengo, la, por fin, después de que os enteréis media España la resolución por parte del Comité Deontológico del Colegio de Médicos de Granada, aquí os lo puedo enseñar, recogida hoy, día 23 de marzo y que dice lo siguiente, coño, ¡ay! ¡Hombre, Jesús! ¡Ostras, perdón! ¿Qué pasa, Pacheco? Estoy en directo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Puedo chupacámara un poquito? Estoy grabando en directo, ¿eh? ¿Qué tal? Es que, pues, voy a grabar. ¿Puedo decir algo o no? Venga, está un compañero de trabajo de aquí, de la urgencia, está de aquí de... Estoy en directo. Simplemente quiero decir, yo soy José Manuel Pacheco, trabajo aquí en el hospital PTS, en el nuevo San Cecilio y soy número colegiado 1811009 y te voy a decir que eres un hijo de puta, que eres un cabrón y un mamonazo, que lo sepa. Y ahora te en huevo y me denuncia al colegio, que lo sepa. Ya lo sabes, ¿no? Bueno. Me ha quedado claro. Muchas gracias. Muchas gracias por eso, ¿eh? Hasta luego. Bueno, que tengamos el turno, ¿eh? Adiós, hijo puta. Coño, está fino. Bueno, gran compañero, gran médico de urgencia. Además, te ríes mucho con él, es de Cádiz. Ya tengo... Se llama Pacheco, lo ha dicho. Ya puedo ponerle un expediente. Lo solicitaré al colegio de médicos para que, por lo que acaba de decir aquí en la puerta de urgencia, lo inhabiliten también. Es muy grave lo que acaba de decir, ¿eh? Así que espero, Jorge, que tenga tu junta directiva y tu comité deontológico la misma mano dura. Y bueno, ya que os digo, la resolución propone, propone que se me sancione 30 días. 30 días. Podían ser en verano, por favor. En julio, en agosto. Si puede ser. Es una resolución que propone el colegio de médicos de Granada, que ahora yo recurro al colegio andaluz, que estos son los que van a decir que sí, que se cumpla, que se cumpla, que somos todos aquí una panda de míseros, que lo que haremos es seguir comiendo gambica y este nos va a desmontar a esto el chiringote. Entonces, eso además, si lo ratifica el Colegio Andaluz de Médicos, luego va a lo contencioso administrativo. Es decir, la justicia me ampara, Jorge. La ley no soy los colegios de médicos. Puedo ir hasta el Tribunal Europeo. Así que si me suspenden... Bueno, a lo mejor me suspenden un mes, pero dentro de dos o tres años. Que será genial. En verano, por favor. Pero bueno, yo quería hoy, además, deciros algo verdaderamente grave. Esta mañana, en este servicio de urgencia, se ha producido la dimisión, nos lo ha comunicado nuestro jefe de servicio, José Manuel Martín Mora, un médico estupendo, un profesional como la copa de un pino, y una de esas personas que gusta tener como jefe. Pero parece que ese ha sido el error, que yo haya dicho que me guste tener al jefe que tengo. Que da un ambiente de trabajo especial, quiere desarrollar unas urgencias especiales, pero que este inútil que tenemos de gerente, el monologuista, mísero que es, pues lo ha cansado psicológicamente. Lo ha agotado. Porque, claro, esta urgencia, muchos, los de arriba y arriba de Sevilla, quieren que funcione mal. Y mi jefe de servicio lo que ha pedido es que, fijaros, nos vamos a quedar con la mitad de profesionales que exige el plan andaluz de urgencias. Eso sabe mucho Murillo, el jefe de las urgencias de Córdoba. Y Susana Díaz es la que aprueba ese plan andaluz de urgencias. Si aquí decís que tenéis que tener un número de plantillas, no nos podéis dejar con la mitad. Y que nos den por culo a los profesionales. Pero es que dándonos por culo a nosotros, le dais por culo a los pacientes. Y, claro, lo que quieren es que esto funcione mal. Después de la fusión esa maravillosa, pues la de fusión que se cumple el día 26, pues lo que quieren es que esto se quede hecho un circo. Para que la gente veáis que, al final, la sanidad, este movimiento y todo lo que protesta la gente, estamos llevándola a lo que ya leéis por ahí. Pues esto es la puñetera realidad. La hipocresía más grande del mundo. A mí me encantaría hoy haber visto aquí a todos los médicos de urgencias concentrados, protestando por esto. Me alegro que Pacheco haya salido para insultarme. Pero esta es la gran, gran, gran hipocresía de esta mierda. Cansar a una persona, cansar a una persona que se va por motivos personales. Claro, cansancio de pedir y que no se dé. Además, esté donde esté yo, siempre van a estar dando por culillos. Porque, claro, a la caza y captura de Jesús Candel. Es verdad que aquí, con esta persona, puedo hablar tranquilamente. Es una persona que respeta lo que estoy haciendo. Como yo respeto lo que él está peleando y lo que ha peleado cada día. Así que exijo, exijo que el día 26, esta panda de miserables, estos equipos directivos hipócritas, se vayan como dijeron que iban a hacer. Aquí en este sitio es donde quiero que os concentréis conmigo el día 26 a las 10 de la mañana. Ya que muchos profesionales no se van a atrever a salir. Porque tienen miedo. Tienen miedo a las represalias que puedan tomar contra ellos. Una de las represalias, la estáis viendo, es que un jefe de servicio digno, pues tenga que dimitir porque está cansado de estos miserables, de cómo le mienten, de cómo le engañan. Y lo único que le dicen es que las direcciones corporativas, que Sevilla, pues no lo permite. Que lo que no permite es que aquí haya más contratos de médicos, más contratos de enfermeras, más contratos de profesionales que hacen falta para que la sanidad funcione bien. Y no estar mandando a la gente a la privada con esos conciertos de mierda que ya sabes por dónde te los metes. Susana, ¿eh? Por ahí, por el culiño, luego los cagas y tiras de la cadena. Así que esto es lo grave. Y esto es lo triste. Esto es lo triste. También quiero recalcar una cosilla. Algunos se han pitorreado de varios médicos que, como Pacheco hoy, han dicho lo que han dicho en las redes sociales, donde ellos se han expuesto públicamente, donde me han insultado, y se han ganado un expediente por mi parte. Entonces, el código deontológico hipócrita, pues los tendrá que penar con la misma sanción que a mí, inhabilitarlo en un mes. Y hay gente que se pitorrea de esto. Hay profesionales que se han pitorreado de esto. Hay un médico de Málaga, de la plataforma Basta Allá, que siempre se pitorrea de todo lo que hago yo. Él se cree el más digno de todos, Carlos, de verdad. No, 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 no sea... Nunca me meto contigo. Simplemente te dije que yo no voy a ser político. Yo voy a pelear y voy a luchar con los pacientes. Yo no voy a pelear con los profesionales. Donde muchos son unos verdaderos mierdas hipócritas, porque quieren callar muchas cosas, porque sabéis lo que esconden y lo que trapichean con la privada. Pero algunos profesionales, respetar a esas personas que han tenido la valentía de exponerse también por lo que muchos no habéis hecho. Y ya, y esto me da tristeza decirlo, ¿no? Pero es duro, es duro que compañeros de trabajo, que tengas que venir a este hospital y ver a compañeros de trabajo que, bueno, han conseguido sus cosas, han conseguido posicionarse en lo que querían, antes lo criticaban, están haciendo cosas que antes criticaban, y ver cómo... Están pasando por ahí dos auténticos gilipollines, me miran con cara, que me agrada. Bien. ¿Ve te ha estado más por culo? Tú también. Muy bien. Baja la mirada. Vea, este tipo de gente, este tipo de gente que, bueno, pues... Os habéis quedado con el fondo, con... Sabéis dónde voy, voy a decranar todo gracias a esos pedientes, gracias a esas cosas que estáis haciendo, como dice aquí uno, os va a salir el tiro por la culata, pero a todos esos que estáis cerca de mí, que pretendéis, siempre vais comentando que no respetáis mi lucha, bueno, yo no respeto a vosotros, porque no tenéis decencia profesional. Claro que es verdad que tantas de las cosas que voy a decir, os voy a tragar mucho vuestras palabras, pero a Jorge y a tantos que han luchado en las manifestaciones, gracias, gracias por haber tenido en todo este tiempo, no haber tenido ni el más mínimo detalle en esta ciudad, ni el más mínimo detalle por parte del Colegio de Médicos, ni el más mínimo detalle por parte de muchas personas, de habernos hecho algo a la Plastforma Granada por su Salud, los de trabajadores, a mi movimiento, un agradecimiento, pedís perdón por todo el daño que está sufriendo la población, pero simplemente, bueno, hasta luego... Estos son ciudadanos, los que me saludan cariñosamente suelen ser ciudadanos, gente normal, gente de la calle. Y gracias por el cariño que me habéis transmitido, de los cojones, y por los agradecimientos, ya que habéis conseguido lo que queríais, yo no quería dos hospitales como había antes, yo quería dos hospitales completos y una sanidad pública andaluza en condiciones. Así que, gracias por vuestra hipocresía. Muchos decís, no, Jesús, no puede ser así, porque es que, claro, si eres, no se puede luchar contra esta sociedad hipócrita, donde, hostia, la justicia, todo es hipócrita. Sí, es que os voy a llevar al extremo. Este movimiento lo voy a hacer hasta el final. Nada más que necesito el apoyo de mi mujer, de mi familia, de mis padres, de mis verdaderos amigos, son poquitos, los cuento con los dedos de la mano, pero me bastan, y estoy con vosotros. Y esto va a ir hasta el final, en todos los aspectos. En todos los aspectos. Médicos, judiciales, y todas estas tonterías que habláis, hay que luchar. Estoy hasta los mismísimos, hasta las mismísimas narices, de que en esta comunidad autónoma y en este país se queden las cosas así y aquí no pase nada, y voy a luchar, por mucho que me cueste, contra todo esto que habláis por aquí. Las formas y las formas. Mirad, las formas las vais a conocer en Sevilla, lo que os vamos a liar en Sevilla. Y lo que estáis diciendo por aquí, hasta que no compartáis cien mil veces el post, que lo voy a poner aquí en este enlace, no doy fecha para Sevilla. Pero que en Sevilla vamos a liar un pollo muy grande. Y espero que todos aquellos que queráis luchar por una sanidad pública digna, digna, no para simplemente alimentaros vuestro ego, que es lo que me criticáis a mí, pero que gracias a Dios, lo que gracias a Dios se va a demostrar poquito a poquito, poquito a poquito que lo vayáis asimilando, la panda de mierda, la panda de mierda que hay en este país. El conformismo, el pasotismo y sobre todo, la hipocresía. Y en este nuevo hospital, el nuevo clínico, os garantizo, que en hipocresía es el elemento más abundante que existe. ¡Uy! Y en el Ruiz de Alda, ni os digo. Pero vamos, extensible a tu Andalucía. Yeah.